Diego Soldano se siente mal por salir nominado Pues bueno chicos, los meto en contexto Diego Soldano se salió al patio a platicar Pero sabemos que Diego Soldano en este momento se está sintiendo un poco mal por todo lo que ha sucedido Porque literalmente lo están juzgando por varias cosas Más que nada porque las chicas como que no lo quieren Eso si es cierto Y porque creen que es una mala persona Que es muy morboso Y muchísimas cosas más O sea porque hay demasiadas cosas por las que no quieren a Diego Soldano en la casa de los fabulosos 3 No es la primera vez que un habitante es así de no tan querido en la casa Tenemos que esperar un poco para seguir viendo lo que está sucediendo Por una sola razón Porque Diego Soldano está apareciendo en muchas bocas de las personas O de las chicas para decirle esto hizo, esto no hizo Y al final de cuentas no les cae bien Y por eso en esta razón está sintiendo el avance de las cosas y del ambiente que está teniendo Diego hostil con la casa Y después de esto pues se queda viendo hacia abajo como diciendo pues que estoy haciendo mal o a que hora la regué O sea literalmente no es por eso sino que también Juan ya les había dicho que iba a estar totalmente nominado Y si no es una sorpresa de que Diego Soldano esté totalmente nominado Si no que empieza la semilla por un comentario y llega a más grande Y ahora pues obviamente si no es por Aileen no podrá ser salvado Solo que el público no salve pero también tenemos que ver si Aileen traiciona o mal bien salva o no a Rey Grupero Y si no salva y estará perdiendo otra vez a otro amigo que quería mucho ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao Gracias